El Diego de Sombrero Para conseguir mujeres El Diego de Sombrero Será que tiene ese reto El Diego de Sombrero Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien talón Y cerro la competencia El Diego de Sombrero Señorita de mi alma Es una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrero Lo que pasa es que una bruta de agua Sobre una piedra de un edificio Ese viejo tiene su perrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Para el arco se regresa Si me encuentro a parar en la puerta Me lanzo un miroco Y me toque el pito Para el arco se regresa Si me encuentro a parar en la puerta Me lanzo un miroco Y me toque el pito Pip, pip, pip Ese cara ratito Que pase el perrito Y me toque el pito Pip, pip, pip Ese cara ratito Que pase el perrito Y me toque el pito Pip, pip, pip Yo me vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Yo me vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca Ya me tiene hoy a hablar con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, me toca el pito Me tiene mañana con el pipí Los que pasan y se han agotado de agua sobre una piedra de un municipio Ese viejo tiene su terriba y cada vez que parte se corre conmigo Para el largo se regresa, si me encuentro parado en la puerta me lanzo un piloto y me toco el pito Para el largo se regresa, si me encuentro parado en la puerta me lanzo un piloto y me toco el pito Pip, 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 eso es cada ratito que parte el viejito y me toco el pito Pip, 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 eso es cada ratito que parte el viejito y me toco el pito Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca, pi, 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 ya me tiene bañada por el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, ya toca el pico, pi, pi, me tiene bañada por el pipí.